Una semana más Punta Atacón, hoy vuela con nosotros Héctor Ares, el Press Manager de la famosa marca de neumáticos Good Gear, Tullo Ibérica. Hector, quizás has conseguido tu objetivo en la vida, que era unir tus dos grandes pasiones. Que es la comunicación y el motor, el mundo del motor. De ti viene de familia, ¿no? ¿Cómo empieza todo Héctor? Mi padre periodista de motor, mi tío periodista de motor, organizadores de carreras de motocross y de motos en Galicia. Y desde pequeñito he estado en un camión de cronometraje, en un circuito montando balas de paja, montando vallas. Entonces me viene desde... lo he mamado en casa desde pequeño, ¿no? Entonces siempre tuve claro que quería dedicarme a algo relacionado con el mundo del motor, del automovilismo y de la comunicación. Entonces, pues bueno, me vine a Madrid con 18 años a estudiar publicidad y relaciones públicas. Y en cuanto pude me puse a escribir de coches, que era lo que realmente me apasionaba. Pero después de unos años me di cuenta de que a lo mejor me gustaba más la parte de comunicación de empresa. Y por eso empecé a hacer trabajos para empresas en el área de comunicación. Hasta que llegué a donde estoy ahora, que soy el responsable de comunicación de Gulliard Dunlop. ¿Cómo es tu día a día? Cuéntanos cómo es ese día en la vida de Héctor Ales. Pues el día a día dista mucho de lo que algunos piensan, ¿no? Porque como todos los trabajos tiene su parte bonita y su parte menos agradecida. La menos agradecida es el día a día, la burocracia, el tener que convencer a los jefes de... ...que esa idea loca que tienes tú, como apasionado del mundo del motor, hay que llevarla a cabo y que va a funcionar, ¿no? Pues eso, montar un evento para demostrar cómo van unos neumáticos cerrando un circuito, alquilando coches deportivos. Son proyectos que suponen muchos recursos para la empresa y que no todo el mundo es capaz de comprender desde el principio. Entonces es ese trabajo de convencerles de que al final crean en tu idea y esa es la parte, bueno, más tediosa. O sea, luego la parte divertida es que los eventos se lleven a cabo, que los medios te tengan en cuenta cuando quieren hablar sobre neumáticos. También tenemos una parte muy importante con la marca Dunlop de Motorsport, con las carreras. Somos neumático oficial de Moto2 y Moto3 y esa tal vez sea la parte más divertida. Con respecto a la marca Goodyear y Dunlop, pues surgen sinergias, ¿no? Con, por ejemplo, con el RACE, la escuela de conducción en la que estamos hoy, incluso también con las marcas de coches. Cuéntanos un poco cuál es el funcionamiento de esas colaboraciones. Pues la relación entre Goodyear y Dunlop con las marcas de coches realmente viene desde la fábrica. Todos los coches de marcas reconocidas salen con neumáticos de buenas marcas en origen, ¿no? Desde las fábricas Goodyear y Dunlop es suministrador de neumáticos del 90% de los fabricantes de vehículos que hay en este mercado. Pero, bueno, hay algunos modelos muy específicos que, por ejemplo, solo confían en neumáticos Dunlop o solo confían en neumáticos Goodyear. Hay determinados vehículos que por sus características necesitan neumáticos especiales. Un ejemplo es el Nissan GTR, que tiene un neumático Dunlop desarrollado exclusivamente para ese coche. Se ha probado en Nürburgring durante muchos meses para que la puesta a punto del neumático vaya acorde con las prestaciones que necesita el vehículo. Hay otros ejemplos. El Subaru WRX STI, un coche también deportivo. Pues ese coche solo monta los Dunlop Sport Max RT, uno de los neumáticos de altas prestaciones de nuestra marca. Vamos a hablar de números. ¿Qué objetivos se marcó la marca? Durante este año y, sobre todo, ¿qué planes de futuro o qué objetivos se ha marcado el año que viene? Pues, por suerte, el mercado de neumáticos es un mercado bastante estable, digamos. No ha sufrido tanto la crisis como pueden sufrir otros sectores como la construcción, que ha caído durante los años de dificultades económicas. Y es por un sencillo motivo el que el neumático siga funcionando. Es que es un commodity. Es decir, después de unos años sí o sí vas a tener que cambiar el neumático. El problema con el que nos encontramos es que cada vez hay más marcas de origen desconocido, marcas chinas. La gente recurre a neumáticos de segunda mano y eso es contra lo que nosotros luchamos como marca de neumáticos premium. Nosotros invertimos muchos millones de euros y hay mucha gente detrás del desarrollo de cada uno de los nuevos neumáticos para que tengan las mejores prestaciones. Y muchas veces lo que ocurre es que la gente no aprecia que un neumático de una marca premium es mucho mejor que uno de una marca desconocido. Y por eso hay que pagar ese pequeño extra de precio y ese es nuestro objetivo, ¿no? Seguir ahí manteniendo el valor de las marcas premium. Bueno, ahora si hablamos del ámbito personal, ¿qué planes de futuro tienes Torares? Bueno, mis planes de futuro yo creo que todo pasa por seguir disfrutando, ¿no? En el día a día. Seguir disfrutando de lo que haces. Como bien dices, soy un apasionado del mundo del motor. Lo he sido desde pequeño y me quiero dedicar a ello durante toda mi vida. Tengo claro que quiero trabajar en el ámbito de motor y comunicación. Lo importante es seguir disfrutando, seguir avanzando, seguir aprendiendo cada día. Que salgas de la oficina cada día con la sensación de hoy he aprendido algo nuevo. Yo creo que esa es la clave del éxito y ser feliz con uno mismo y con lo que hace. Espero que os haya gustado el programa de hoy. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales o incluso en nuestra tele online.atacon.tv ¡Vola abajo, amigo!